Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestro nuevo tema que se titula pecados imperdonables y nos vamos a basar en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 que dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Se ha dicho que Dios todo lo perdona, perdona cualquier pecado y de cualquier persona y eso es verdad, bueno eso es verdad pero si hablamos de pecados vamos normales pero la Biblia describe tres tipos de pecados o de personas que no podrán ser perdonadas en una forma increíble y no estamos hablando de personas ordinarias o neófitas apartadas así de que desorientadas no sino de personas que un día tuvieron el gran privilegio de conocer a Dios, su palabra, sus prodigios, sus bendiciones pero algo sucedió en ellos se metieron en asuntos muy delicados quedando sin el perdón de Dios o más bien dicho sin tener una segunda oportunidad de volver a ser como antes y hoy les voy a mostrar textualmente este tipo de personas o de pecados comenzamos con la primera El pecado de la apostasía ¿Qué es la apostasía? Es la renuncia o abandono que hace una persona de su fe, de sus creencias religiosas o en otras palabras es cuando un creyente o puede ser también un grupo de creyentes que se apoyan en el que se apartan de su fe y de los principios del evangelio así como está escrito en 2 Timoteo 4 3 y 4 que dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y escuchen bien y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas bueno estos maestros o estos apóstoles o pastores falsos a eso van a llegar que ya estamos en ese tiempo y hay muchos que han dado oído y por eso se han apartado o sea se han vuelto apóstatas también lo dice en el libro de Pedro segundo de Pedro capítulo 2 1 y 2 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina el 2 dice y muchos seguirán sus disoluciones la palabra disolución significa separación o división o sea que muchos seguirán esa división por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y donde no se ha escuchado esas grandes divisiones en muchos lugares en muchos países sucede y a cada momento porque hubo una persona que llegó a meter doctrinas extrañas o sus propios ideales y no faltó quien dijera así siguiendo a este hombre verdad que ha actuado carnalmente y no espiritualmente bueno entonces pero donde dice la biblia que esto ya no puede tener perdón en hebreos 4 perdón 6 del 4 al 6 dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero escuchen bien dice y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando y exponiéndole a vituperia crucificando de nuevo para sí mismo al hijo de Dios y exponiéndole a vituperia y miren como dice este texto porque es imposible que los cristianos que los creyentes que fueron iluminados en un tiempo que gustaron del don celestial de la palabra resultaron de la palabra y fueron participantes del espíritu santo y dice y recayeron la palabra recaer significa que una persona que se aparta de su fe para que se aparta para hacer lo correcto no para hacer lo malo tiene que vivir tiene que seguir actuando pero ya no en la forma correcta como venía haciéndolo entonces recaen que en su mismo pecado o quizás hasta en pecados mucho más peores que los que un día verdad les fue perdonado entonces se recayeron recayeron porque porque se apartaron dice entonces es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento esta palabra significa que es imposible que sean perdonados punto entonces los apóstatas los que se desvían los que se apartan y recaen y comienzan a pecar a vivir su vida como de antes entonces dice que es imposible ya no ya no ya no hay perdon para ellos por eso hermano hermana que me estás escuchando mucho cuidado con la apostasía los apóstatas al apartarse de su fe es obvio que van a seguir siempre lo malo mucho cuidado con este tipo de pecado porque no tiene perdón número dos el pecado el otro pecado es pecar voluntariamente les voy a leer está en hebreos 10 26 y 27 que dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad escuchen bien ya no queda más sacrificio por los pecados y lo dice en una forma muy clara sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios y les quiero leer el 28 y 29 que está muy bonito o sea termina diciendo lo que estamos hablando dice si en la ley de moisés dice el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente o sea en el antiguo testamento por alguien que violaba verdad en los diez mandamientos tenía que morir la ley así lo dictaba en el 29 dice cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia cuanto más entonces aquí estamos viendo que si ya no hay más sacrificio para los que pecan voluntariamente que dios nos guarde de eso ni por error quisiéramos hacerlo menos voluntariamente si ya no hay más sacrificio entonces tampoco hay perdón para este tipo de personas no lo digo yo lo dice la palabra de dios número tres y último pecado imperdonable es la blasfemia contra el espíritu santo que creo que nada más es el único que algunos sabían no existen tres y les voy a dar lectura es una lectura un poco larga pero escuchen bien esta esta historia de donde nació las palabras célebres de jesús donde él este él lo dice no lo dijo cualquier persona él dijo sobre que este tipo de pecados no tiene perdón ni hoy ni mañana ni nunca ni en el siglo venidero miren que de donde salió la historia incluso se titula la blasfemia contra el espíritu santo y dice entonces fue traído a él o sea a jesús un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía será éste aquel hijo de david mas los fariseos al oírlo decían éste no echa fuera a los demonios sino por belsebú príncipe de los demonios sabiendo jesús los pensamientos de ellos ni siquiera lo dijeron nada más lo estaban pensando pero como jesús conoce los pensamientos dice sabiendo jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si satanás echa fuera a satanás contra sí mismo está dividido como pues permanecerá su reino y si yo echo fuera a los demonios por belsebú dijo jesús por quien los echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el espíritu de dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primeramente no le ata y entonces podrá saquear su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama dijo jesús por tanto os digo ahí comienzan estas palabras por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado por lo digo hay pecados que si pueden ser perdonados pero al que hable contra el espíritu santo dijo jesús no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero entonces se dan cuenta solamente por una sanidad los hombres comenzaron a decir pues que no no había sido por el espíritu de dios sino por por el diablo en pocas palabras estamos viendo que aquí jesús recalcó incluso blasfemias o murmuraciones en contra de jesús y quiero suponer que en contra de los demás si podrán ser perdonados pero contra el espíritu santo no y aquí lo dijo claramente ahora como es blasfemar contra el espíritu santo ya lo vimos ya lo leímos cuando dios obra a través de una sanidad de una liberación como este endemoniado o a través de cualquier milagro y que alguien diga o que piense que esa obra es por el diablo o por hechicería o por brujería y eso ha pasado eso ha sucedido entonces ¿por qué se ofende dios con esto? porque están exaltando o dándole mérito al espíritu del diablo si alguien dice ah pues no quién sabe si lo usó dios a lo mejor el diablo entonces están exaltando al diablo y eso es la ofensa en contra del espíritu santo eso se transforma en un gran pecado que no tendrá perdón jamás cuando se piensa todo lo contrario espero que nadie realmente caiga en este grave error o en este grave pecado cuando veamos sanidades y no importa quien haya orado por esa persona verdad porque ese es el problema de muchos cristianos o de muchas personas que se dejan guiar o llevar por sus ojos carnales o externos y menosprecian y menosprecian el resultado de las oraciones pensando que esa persona el hermano la hermana si se como vive o a lo mejor esto o a lo mejor el otro si comienzan a decir piensan que esa persona es inmerecedora de tal privilegio para tener el don de la sanidad pues fíjense que Dios no piensa así y no actúa así porque Dios usa a cualquier persona solamente es cuestión de creerle que si lo puede hacer y no solo aquí vemos que no solamente usa a personas especiales o muy espirituales por ejemplo mi esposo cuando vivía mi esposo no fue un hombre muy espiritual no, no fue una persona que tenía el don de sanidad pero cuando él oraba muchas personas andaron por ejemplo en una ocasión estábamos juntos y nos acabamos de acostar y no sé qué pasó que me empezó a doler el ojo pero un dolor terrible que iba aumentando aumentando y yo comencé a dar gritos porque me dolía mucho uno de mis ojos entonces él me dijo ¿qué tienes? ¿qué te pasa? porque yo comencé a llorar porque el dolor era muy fuerte y le digo me duele mi ojo solo uno sí solo uno a ver entonces él puso su mano sobre el ojo donde tenía yo el dolor y comenzó a orar ¿y qué creen que pasó? así al instante se me acabó el dolor ¿saben? de verdad y no es un hombre no era un hombre así que ay muy espiritual viene el don miren este hombre no ¿por qué pasa eso? porque Dios actúa cuando se le cree cuando invocamos su nombre además está escrito dice que estas señales van a seguir a los que creen y en su nombre íbamos a hacer muchas muchas maravillas y sobre todo sanidades y liberaciones así que hemos terminado tengamos mucho cuidado realmente espero que tú mi hermano y mi hermana que me estás escuchando cuidemos nuestra vida espiritual para evitar estos tres pecados graves porque son graves porque son graves porque no tendrán perdón ya no tendrán perdón y ya vimos que es la apostasía pecar voluntariamente y blasfemar contra el espíritu santo fuimos sellados con el espíritu santo por eso hay que tener mucho cuidado si vemos las sanidades hay que glorificar a Dios y no estar pensando que es brujería que es hechicería que no sé qué que tanto nos vamos a meter en problemas démosle la gloria a Dios cuando Dios sana o liberta o hace algún milagro a través de diversas personas a Dios sea la gloria bien los espero en el próximo video si el Señor nos lo permite y que Dios los bendiga y que Dios nos lo permite y que Dios nos lo permite